Hola amigas. Hoy les traigo remedios caseros y naturales para aclarar sus cabellos. Pero también les quiero dar unos consejos. Los tintes y decolorantes que venden en el mercado al principio nos dan una buena sensación de cabello brillante, muy rubio y envidiable. Pero cuidado. Solo sucede los primeros meses, después el cabello cada vez se ve más delgado y más estropajoso. Lo podemos ver en estas imágenes de famosas que se timieron y tienen el cabello corto, escaso y muy maltratado. Por más mascarillas que se pongan ya no hay solución para ese cabello que es como la paja, solo cortarlo. Y lo peor es que estos tintes les van quitando pelo de la parte de las sienes formándose entradas y el flequillo, o en algunos casos hasta en la coronilla, y cada vez nos hace una frente más grande. Pero ya es una adicción, se les ven las raíces y lo han de volver a teñir. No les recomiendo para nada usar tintes químicos. Los remedios que les daré son naturales, no se volverán rubios del día a la mañana, pero si les va a aclarar el cabello, si son constantes con un color que les favorecerá. Primero les doy la lista de ingredientes aclarantes. Las flores de manzanilla. Haga una infusión y es uno de los mejores métodos para aclarar sus cabellos gradualmente. La miel. La miel no solo les aclara sino que hidrata y da brillo a sus cabellos. El limón. Tiene mucho poder aclarante, pero hay que poner solo unas gotas ya que tiende a resecar el cabello. La cúrcuma. La cúrcuma da unos bonitos reflejos dorados al cabello. La canela. Tiene alto poder oxidante puede ayudar a aclarar el cabello y además estimular su crecimiento. Pues el tip que les doy es que hagan una mezcla con todos estos ingredientes para formar su super aclarante natural del cabello y pónganlo en un frasco de cristal. No pasa nada si no tiene algún ingrediente. El fundamental es la manzanilla y la miel o el limón. Han de hervir las flores de manzanilla y aplicar los ingredientes mencionados. Después deje reposar la mezcla una hora. Luego cuele todas las flores y listo. Para que el remedio sea más eficaz tome baños con sol, pues el sol acelera el poder aclarante de estos productos. No solo no maltratará el cabello sino que lo tendrá sano, hermoso y podrá crecer como usted quiere. Saludos amigas, suscríbanse al canal y que la magia de las hadas les acompañe. Hasta pronto.